Pero para liderar hay que sustraerse, tener mente de estadista, convocar en salones aburridos, como hacemos nosotros en el Congreso de la Nación, para que salga una ley. Muchas veces trasciende que se reunió Pichetto, Massa, Graciela Camaño, como algo anormal, ¿qué estarán haciendo? Estamos buscando un acuerdo para sacar una ley en un despacho muy aburrido. Entonces, creo que hay que apelar a esa instancia, a juntarnos, a trabajar, a todo lo que acabamos de describir, llevarlo adelante para transformar la realidad.